El baño de bosque es una práctica que implica sumergirse en un entorno forestal natural. Aquí hay algunas razones por las cuales se considera que una caminata por el bosque es medicinal. Estar rodeado de la naturaleza y sumergirse en un entorno tranquilo y sereno puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. La conexión con la naturaleza se ha asociado con un aumento en la producción de serotonina, una hormona que regula el estado de ánimo y promueve la sensación de felicidad. El tiempo pasado en un entorno natural puede estimular la creatividad y la resolución de problemas al brindar un ambiente relajado y libre de distracciones. Las caminatas por el bosque pueden ayudar a mejorar la concentración y la atención, ya que permiten desconectar de las demandas constantes de la vida moderna y brindan un entorno tranquilo para reflexionar. Algunos estudios sugieren que pasar tiempo en la naturaleza puede aumentar la actividad de las células inmunológicas, lo que podría ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Además de los beneficios mentales, caminar por el bosque también proporciona ejercicio físico suave, lo que es beneficioso para la salud cardiovascular y la condición física general. La exposición a la luz natural y los efectos calmantes de la naturaleza pueden ayudar a regular los ritmos circadianos, lo que conduce a una mejor calidad del sueño. Las personas a menudo sienten una mayor conexión con el entorno natural y una apreciación por la belleza de la naturaleza después de una caminata por el bosque. En resumen, una caminata por el bosque puede ser una forma efectiva de aliviar el estrés, mejorar el estado de ánimo y disfrutar de los numerosos beneficios para la salud mental y física que ofrece la naturaleza.